¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto, loco. Cipher, The Cipher Effect Mic Check Session 346. ¡Pah! ¿Qué hicieron? Hicieron sesiones para tirar para arriba. Bueno, vamos a disfrutarlo, loco. Se vino como una seguidilla de Mic Check, de colombianos. Creo que estoy ahí bastante al día con todo lo que fueron sacando, así que vamos a disfrutar de esto, loco. No tengo mucho más que decir Cipher. Me encanta su voz, su rap, su flow. Me parece que escribe tremendo también. Así que vamos a disfrutarlo, loco. Rap colombiano. ¡Vamos! Esa garganta me vuelve loco. Es el Cipher. De Cipher Effect. Bogotá, Colombia. Dice. ¡Vamos! Parece como Sampleo de Blind Decon. ¡Oh! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En cuestión audio, loco, me gusta mucho. Capaz que sí hubiese jugado un poco más con las intensidades del beat, porque Cipher mismo le está dando como dos partes, ¿no? Una parte en donde rapea mucho más tranqui y otra parte donde él sube el tono. Ahí yo creo que hubiese agregado o un teclado o una guitarra, algo que levante, que le dé un colchón más sucio, por así decirlo. Y capaz que ese hi... yo hubiese abierto un hi-hat ahí. Tiene... sí, a ver, ustedes colombianos me lo tienen ahí en los comentarios. Pero hay un tinte de slam, ¿no? Por el tempo elevado. Capaz que no, y capaz que todavía me cuesta entenderlo, pero creo que tiene un tinte de slam, ¿no? Más que nada porque sabiendo que Cipher la tiene muy clara en ese género, tiene como para mí un flow, digamos, con un tempo como más arriba, más saltarín, más del slam. Igualmente me lo dicen. Yo, si tendría que haber agarrado este beat y tendría que haber colaborado, por así decirlo, si hubiese utilizado la, digamos, la capa del hi-hat abierto. Capaz para darle un toquecito un poco más agresivo, por así decirlo, por momentos. Y por otros momentos cerraría el hi-hat. Más que nada por el hecho de añadir una capa más pastosa, más sucia, más de caos, ¿no? Más de power, por así decirlo. Porque me gusta mucho cuando está el beat tranquilo, pero creo que por momentos sí o sí la instrumental y lo que está rapeando Cipher pide abrir el hi-hat, sumar un teclado, sumar una guitarra, ¿no? Hay algunos acordes abiertos, ¿no? Como para darme un poco más de power, ¿no? ¡Ah, esa voz que tiene, loco! Marta y las orcas, la sirena ahuyenta, saluda al ser querido que la parca ya ausenta. Cuando hagan algo bueno, háganlo sin que se den cuenta. Y cuando escriban rap, que siempre sean las letras que uno sienta. ¡Ah, claramente! ¡Dame mensaje! ¡Rap Wasai! ¡Uy! Tienen unas melodías ahí. ¡Uh! ¡Qué zarpado, loco! ¡Tan personal eso! ¡Rap Wasai! ¡La verdad no serán libres! Desde Bogotá, Colombia. De Cipher Effect. Rap Underground. Totalmente. Rap Underground total. ¡Qué brutal, loco! Eso parece el sampleo de... De un tema de Kong. De Blind. Parece, parece, parece un sampleo del tema de Blind, ¿no? de esa intro super icónica de Blind de ese tema igualmente me parece que está buenísimo el tema, o sea, el Cipher que realmente tiene muchísimos recursos y los usa de una manera muy inteligente muy escalonada, realmente no es que tira todo al asador, sino que te va soltando de a poquito ya de por sí su voz es una bomba y que haga como esas melodías medias con vibrato hasta tienen tintes así medios terroríficos oscuros, me encantan me parece super interesante y el hecho de que su rap underground se fusione con estas melodías se fusione con estos gritos que por momentos da, sumado a la lírica que tiene que es una locura es tremendo, loco, es tremendo si le hubiese puesto algunas intensidades distintas al beat pero igualmente suena tremendo la gente de siempre de Cipher Effect hace unas producciones buenísimas el video me encanta me gusta mucho el hecho de que no usan la cámara fija sino que la van moviendo un poco eso me encanta me parece que tiene un movimiento super super dinámico y hace que estos videos digamos sean mucho más divertidos más entretenidos así que nada si les gustó denle like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme en Instagram Nacho La Huerta estoy subiendo un poquito más del día a día suscribanse a este canal que hay mucha gente que ve los videos con que está suscrita para ustedes un click para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima ¡Gracias!